Fin de semana familiar en el pabellón Lope de Vega. El club baloncesto criptana se vestía de gala para presentar a los diferentes equipos que componen la Escuela Municipal de Baloncesto y el propio club, demostrando una vez más el gran potencial humano que desde esta institución está forjándose. De esta manera, uno a uno fueron desfilando los diferentes equipos, finalizándose con los senior, los cuales se convirtieron también en protagonistas de la tarde gracias a los partidos que disputaron ante una afición que llenó las gradas de la instalación municipal. Tarde redonda porque ambos equipos consiguieron victorias. Las primeras, las chicas del señor femenino, que tras recibir el aplauso de los congregados por la última copa ganada que ofrecieron a la afición, después conseguían un cómodo triunfo frente al consuegra por 78 a 20, el cual lograban gracias a la gran intensidad defensiva y la buena rotación de jugadoras demostrada. La victoria la sitúa en la tercera posición de la tabla, empatadas con el Albacete. Por lo que se refiere al señor masculino, primera vuelta perfecta para los chicos de Jensen, que lograban la novena victoria ante los segundos clasificados, el Manzanares, equipo que puso las cosas bastante difíciles. La concentración de los nuestros sumada a los continuos ataques y a las buenas defensas fueron claves para que en los últimos minutos de partido los criptanenses dieran un golpe de efecto y se llevaran el encuentro por 7 puntos, 64 a 57. Este pleno hace que el señor masculino finalice primero de su grupo y para la segunda vuelta se convierta en el rival a batir, lo que supondrá para los nuestros un trabajo extra. Finalmente, informarles que el equipo junior masculino autonómico no pudo conseguir el triunfo ante el Salesianos. La cantidad de bajas con la que el equipo viajó a Guadalajara se transformó en una mala puesta en escena de los nuestros que no pudieron hacer frente a sus rivales y esto les llevó a acabar el encuentro 69 a 56. En cuanto a fútbol, empate a uno del criptanense de primera autonómica preferente en casa del Carrión, con lo que suma un punto más y se coloca con 19 en la decimocuarta posición. Por su parte, el juvenil preferente caía derrotado en el Agustín de la Fuente frente a la Roda, por 0 a 2. El líder de su tabla hizo los deberes y no permitió puntuar a los nuestros que siguen decimoterceros con 15 puntos. Y finalmente, victoria agónica pero merecida para los jugadores del criptanense a la que ganaban 5 a 4 al Aceites Moral Oro, lo que aún no sacándoles del último puesto, les da fuerzas para intentar escapar del farolillo rojo al conseguir 11 puntos e igualarse a su antecesor.